Ay Dios, si vos pudieras borrarme de mi cabeza Dos días de mi vida, dos historias dormidas Las flores que yo he dejado en aquel parque brillo alto Son flores de mi pasado, recuerdos que lloran Y los viejos por las noches lloran sin más Se levantan de la mañana con flores en las manos Hay fotos en esa casa Clamada desde mi infancia Hay parte de esa casa Que ya no valen nada Y los viejos por las noches lloran resignados Se levantan de la mañana con flores en las manos Y los viejos por las noches Ay Dios, si vos pudieras borrarme de mi cabeza Dos días de mi vida, dos historias dormidas Y los viejos por las noches lloran resignados Se levantan de la mañana con flores en las manos Quiero salir, quiero vivir, quiero poder volver a verme sonreír Ay mi dolor, no quiero más Arráncamelo por favor, no puedo más Ya mira, tú me la tomo de la mañana conylan internos para la mañana con flores en las manos Arráncamelo por las noches lloran gavarme de mi cabeza Ya mira, tú te miros por la mañana con un amiga Gracias por ver el video